El día de hoy es un video distinto. Estoy creando el video que me hubiera gustado ver hace 10 años. ¿Cómo invertir desde cero sin ningún tipo de conocimiento? ¿Eres un principiante que no sabe absolutamente nada de inversiones? ¿Tienes tu platita ahorrada de la AFP que acabas de sacar? ¿De repente de tu CTS que has guardado de hace tiempo? ¿Estás enterando por ahí de Puerto Chancay? ¿Te estás enterando de las estafas que hay? ¿Estás todo un bombardeado de cosas? El día de hoy este es tu video de seguridad, en donde vas a saber todo lo esencial para que empieces tu camino de inversiones. Me hubiera encantado recibir este video hace 10 años para invertir mucho más joven porque el largo plazo es mi principal aliado. Pero lo más importante ahorita es que ustedes puedan conocer para que solamente conociendo pongan su dinero con confianza y seguridad. Muy bien gente, sin más rodeos, este video va a ser largo. Como les digo, si eres una persona que sabe de inversiones bastante y ya usas bastante el mercado, este video no es para ti. El video es para aquellas personas que no tienen idea cómo invertir, no tienen nada de idea de este mundo de inversiones. Así que, sin más rodeos gente, hablemos de negocios. ¿Cómo invertir desde cero? En primer lugar, vamos a las raíces de las cosas. ¿Cuántas personas ahorran en este país, en mi país Perú? Y si quieren lo voy a comparar ahorita, como vemos en la presentación, con un país que ahorra bastante, que es Estados Unidos. Es un país no tercermundista como el nuestro. En el Perú, el 15% de la población ahorra. Según Ipsos, el 15% de la población ahorra y solamente el 6% del país invierte. Es decir, 4.8 millones de peruanos ahorran y 2 millones nada más son los que invierten en el Perú. En Estados Unidos, miren la diferencia. 65% ahorra, 215 millones de personas. Y el 58% invierte, más de la mitad invierte en su dinero, 193 millones de personas. Miren la diferencia, 193 millones contra 2 millones de peruanos. Creo que eso debería cambiar. Y eso es básicamente porque creo que falta una cultura financiera en general. En el colegio no te enseñan a poder, no sé, saber invertir tu dinero, cómo pagar una tarjeta de crédito, finanzas personales. No nos enseñan eso. Entonces, uno sale de la vida y recién se encuentra con estos términos. Bueno, qué bueno que estés acá porque hoy día vamos a aclarar todo lo que necesitas para que empieces a invertir. Y acá algo importante. Muy importante, esta cultura financiera, que es lo que creo que falta. Por eso nacen creadores de contenido, en mi caso como yo, para poder fomentar esto mucho más y poder hacer crecer un poco más la torta de las personas que invierten su dinero y son responsables y ahorran mucho más. Al final, si hacemos eso, vamos a poder estar mucho más tranquilos, vamos a vivir con básico indispensable, poder cuidar nuestro futuro a largo plazo. Es súper importante eso de aquí. Y por otro lado, algo interesante que tienen que saber es que las diferencias de Estados Unidos con Perú es el tema de las barreras de capital que hay entre ambos países. ¿A qué me refiero con las barreras de capital? Me refiero que el mercado estadounidense es un mercado mucho más líquido. Hay mucho más capital, personas comprando y vendiendo acciones, bonos, distintos instrumentos financieros. Aquí en Perú el mercado es muy chiquito, la bolsa de Perú es muy chiquitita. Entonces, al ser poco líquido, tú cuando vendes algún activo en la bolsa, no necesariamente tienes a la persona que te compre ese activo. Entonces, a eso me refiero con esas barreras de capital que tenemos para poder crecer esta cultura financiera. Son dos grandes barreras que tenemos. La falta de cultura financiera y también las barreras de capital. ¿Te alcanza el dinero para vivir? Esta es una pregunta que te hago ahorita. ¿Realmente te alcanza el dinero para poder subsistir? Eso se hizo una pregunta. Esta pregunta la hicieron mis amigos de Datum. Hicieron esta pregunta a todos los peruanos. Y la mayoría de personas, el 66%, no le alcanza el dinero para vivir. Más del 50%, el 66% no le alcanza la plata para vivir. Solo le alcanza al 32% de los peruanos. A estas personas se les preguntó, oye, ¿y qué haces? Si no te alcanza dinero para vivir, ¿qué haces para poder subsistir? Bueno, el 60% hace trabajos extra. El 18% ajusta sus gastos. Solamente el 18% ajusta sus gastos. Algunos se prestan dinero, se endeudan con el banco, el 7%. Venden diferentes productos de comida, por ejemplo. Gastan sus ahorros, el 5%. Y así más o menos es lo que salió. Me parece súper interesante este reflejo de cómo nos comportamos financieramente. Porque creo que si no nos alcanza el dinero, con más razón todavía debemos ser, debemos interpretar o conocer mucho más estos conceptos de inversión. ¿Para qué? Para hacer que el dinero trabaje para ti y puedas de alguna forma no necesitar este trabajo extra o dar tu tiempo por dinero, porque al final nuestro tiempo es limitado. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese dinero, ese ahorro, trabaje para nosotros? ¿Por qué deberíamos ahorrar o invertir? Esa es una pregunta que es válida. Oye, ¿por qué? YOLO, vive la vida, ¿no? No, no, no. ¿Por qué es importante el ahorro e inversión? Y no es un dicho, como por así decirlo, anticuado o aburrido. Pucha, Daniel, ¿me vas a hacer ahorrar? No, compadre, déjame vivir, déjame gastar mis cositas. Justamente por eso es importante ahorrar e invertir, para que puedas tranquilamente gastar en tus cositas. La importancia del ahorro. Warren Buffett tiene una frase que a mí me encanta y es no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Y esto es un concepto que me parece clave. Paréntesis, creo que a veces nosotros tenemos un concepto interesante, que es que, un concepto un poco errado y es, yo ahorro lo que me queda después de gastar. Es decir, lo que me ingresa, eso que me ingresa lo gasto y lo que me queda es mi ahorro. Warren Buffett dice lo contrario. Warren Buffett dice, no, lo que te ingresa ahorra e inviértelo un porcentaje primero y luego gasta lo que te queda. Concepto importante que tiene que quedárseles grabado para que empiecen a hacer este cambio de mentalidad poco a poco. El segundo concepto que habla Morgan Hassell es el autor del bestseller La Psicología del Dinero. Es un libro que se los recomiendo si quieren empezar este mundo de las inversiones. Y es que el mayor valor intrínseco del dinero es su capacidad para darte mayor libertad o control de tu tiempo. Esa es la razón de ser. Y acá hay un punto importante. Nosotros hablamos de dinero no porque el dinero sea un fin en sí mismo. El dinero es un medio para algo más. De nada te va a servir ahorrar muchísima plata y tenerla ahí estancada en una cuenta bancaria si no la vas a utilizar para poder tener más tiempo, más control sobre tu tiempo. El dinero es un medio para llegar a ser más libre financieramente. Creo además, y esto es una opinión personal, creo que la gente en las mesas, en conversaciones entre amigos, no habla de dinero o el dinero termina siendo como un tabú porque lo ven como si fuera un fin en sí mismo. La gente juzga por cuánto dinero realmente tienes. Y eso no le interesa, en verdad. Una persona, y acá viene un punto clave que lo menciona Morgan Hassell en su libro, una persona puede ser más rica que otra ganando menos que esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona más consciente, ahorra mucho más, es más inteligente y diversifica sus riesgos. Hay muchos factores de riqueza que van más allá de simplemente tener más dinero. Como te digo, si tú ganas, por ejemplo, 3.000 soles mensuales, puede ser una persona más rica o 1.000 dólares mensuales, puede ser una persona más rica que una persona que gana 10.000 dólares mensuales. Básicamente por un tema de comportamiento financiero. Muy bien, vamos a tres conceptos importantes que sí o sí van a estar en esta pequeña clase, esta pequeña masterclass. El primer concepto es el ahorro, el segundo concepto es la inflación y el tercer concepto es la inversión. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es guardar una cantidad de dinero para destinarle algo específico en el futuro. Con el mismo concepto de Morgan Hustle, el ahorro no sirve de nada si no es un medio para otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ahorramos? Ahorramos para momentos de shock. A veces uno tiene que, por ejemplo, la pandemia nos sorprendió a todos. La pandemia era algo que dijeron dos semanas, de ahí pasaron a cuatro, y de ahí se fue al maje, pasaron dos, tres años. Entonces, para esos momentos de shock, en donde no tienes esperado, uno ahorra para poder cuidarse de esos grandes riesgos. Y aquí hay un concepto que me encanta, que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial estaba Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra. Los Panzer, los bombarderos nazis, estaban atacando Francia en ese momento. Y Francia, el general de Francia, le dice a Churchill, por favor apóyame que no nos vamos a poder defender contra los nazis. Y Churchill agarra, voltea a su general y le dice, ¿cuántos escuadrones necesitamos para poder defendernos en caso Francia pierda a pesar de nuestro apoyo ahí en Francia? Y el general de Churchill le dijo 25 escuadrones. Entonces, Churchill agarró y dijo, ok, demos todo el apoyo a Francia, demos todo el apoyo a Francia y dejemos 25 escuadrones para nosotros en caso los nazis le ganen a Francia con nuestro apoyo y se vuelquen contra las islas británicas. Ok, mandaron todo el apoyo posible y ¿qué creen que pasó? Los nazis vencieron a los franceses con el apoyo inglés, a pesar del apoyo inglés, y rápidamente se volcaron contra las islas británicas. ¿Y qué creen que pasó nuevamente? Por los 25 escuadrones pudieron defenderse los ingleses frente a los nazis. No ganaron en ese momento, pero se pudieron defender y después entraría Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Ganaron la guerra. Moraleja del asunto, ¿cuáles son tus 25 escuadrones? ¿Cuál es ese dinero, ese capital que te puede salvar de esas eventualidades, de esos momentos de crisis que no tienes esperado? Tienes un fondo de emergencia, esos 25 escuadrones tienen que cubrirte para cualquier eventualidad. Algún tipo de enfermedad, algún choque con el carro, cualquier cosa que puede pasar que necesites en el momento, cubre tus ahorros esos momentos de crisis. Entonces, de hecho, te va a dar tranquilidad tener algo ahorrado como para vivir, subsistir de 3 a 6 meses, en caso pasa cualquier, no se le sacan del trabajo, tienes para vivir 6 meses para poder recolocarte nuevamente. Entonces, ¿cuáles son tus 25 escuadrones? Muy bien, hay otras razones también para ahorrar. Puedes, por ejemplo, ir disminuyendo una deuda, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo compré un departamento donde vivo con mi familia y yo pago todos los meses un interés más o menos de 5.4%. Es bajo, pero igual me gustaría terminar de pagar ese departamento lo antes posible. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy ahorrando y cada 6 meses amortizo esa deuda, amortizo esa deuda para no pagarle tanto interés al banco. Es una razón de ahorro también. Otra razón de ahorro es una meta futura que tengas, comprarte el 100% en tu casa como yo, algún posgrado, una maestría, irte de viaje con tu familia, cualquier meta que tengas importante, el ahorro. ¿Cómo ahorrar? Esa es la pregunta y tiene que ver con lo que les dije hace un rato. Esto es clave aquí. Si tú dejas el ahorro a tu criterio cada mes, simplemente diciendo yo voy a ahorrar esto, yo voy a ahorrar esto de todas maneras y no hay una disciplina de por medio, es muy complicado que ahorres porque siempre solemos, hay un concepto que a mí me encanta que se llama la ley de Parkinson, un economista premio Nobel que hablaba de esta ley. La demanda se expande para llenar la oferta disponible. Esto sucede en las carreteras, por ejemplo, cuando tienes una carretera y amplías la carretera porque hay mucho tráfico, la demanda se expande para cubrir la oferta, no va a calmar el tráfico. Lo mismo sucede con el tiempo. Si tienes más disponible tiempo, vas a hacer esa tarea en esa cantidad de tiempo. Muy bien, lo mismo sucede con el dinero. Cuanto más disponible tienes de dinero, más te lo vas a gastar. Eso pasa, la ley de Parkinson sucede. Por eso, las metodologías más efectivas de ahorro han sido aquellas que de alguna forma automatizan el proceso de ahorro. Hay un experimento que se hizo hace un tiempo que lo que hacían era a los trabajadores, Thatcher, Thatcher fue uno de los investigadores que hizo esta, que también es un premio Nobel de economía, agarró y le dijo a los trabajadores, ok, ¿ustedes saben cuándo se les va a hacer un aumento salarial? Y los trabajadores decían, no, no sabemos exactamente cuándo se les va a hacer un aumento salarial. Muy bien, pero no importa. si se les aumentara el presupuesto o el sueldo mensual, ¿cuánto de ese sueldo ahorrarían e invertirían? Les preguntó. Y la gente decía un porcentaje alto, 60, 80%. ¿Por qué? Porque era algo que no sentían en ese momento, ¿me entienden? Era algo que de repente decían, pucha, ¿sabes qué? No siento en este momento la salida de mi capital, ahorraría 60, 80%. Y acá viene el experimento que fue uno de los más exitosos de ahorro de la historia del mundo. Es que le dijeron, ok, cuando haya ese aumento, firma un contrato y cuando haya ese aumento, tu empleador va a destinar ese porcentaje a un fondo de inversión para que esté invertido o ahorrado para tu jubilación. Ese que tú has destinado, he dicho 60% y firma ahorita que cuando haya aumento, sobre ese aumento ese 60% va a tu ahorro. Todos firmaron, automatizaron el proceso y al automatizar el proceso ahorró muchísima gente con ese sistema. Entonces, está demostrado que el ser humano es muy fácil que se engañe a sí mismo. Hay una palabra que me gusta mucho, se llama la escotosis, que es vivir en la oscuridad, es una palabra griega. Y es que el ser humano tiene esto de aquí, que es que se miente muy fácilmente, prefiere el corto plazo al largo plazo. Lo que tienes que hacer aquí es hackear un poco ese comportamiento y automatizar lo más posible el ahorro. ¿Cómo lo hago yo? En mi caso, yo trato de tener este porcentaje fijo todos los meses. No importa lo que pase, un porcentaje fijo que destino inmediatamente a invertir, en mi caso, a Flip, que es una plataforma de inversión donde invierte todo en Estados Unidos, ya hablaré un poco más de eso y cómo lo hago aquí. Yo invierto en el S&P 500 a través de Flip y lo hago con un porcentaje estimado. Yo voy a explicar también qué es el S&P 500, no se preocupen. Más o menos un 20% de mi ingreso lo destino para allá. Ese porcentaje puede ser lo más mínimo posible, 5% de lo que te ingresa, 4, 3% de lo que te ingresa, pero aunque sea algo debes de destinar y ser muy disciplinado al respecto y poco a poco ir a aumentar. De ahí, la otra forma de ahorrar es controlar tus gastos. Creo que eso es lo más cercano que hay. A veces, lo que menos está en nuestro control es los ingresos que puedes generar, pero lo que más está en tu control es los gastos. Miren qué estás gastando de más, mira las áreas que más dificultades te traen. Normalmente hay un pareto, ahí hay un 80% de gasto que viene del 20% de áreas o ámbitos, como por ejemplo comida rápida, tecnología, no sé, gastos que estás teniendo muy frecuente que no son esenciales. Eso puedes ir reduciendo para poder tener un porcentaje más grande de ahorro. Y la última, obviamente, es buscando mayores fuentes de ingresos, que te aumenten el sueldo, buscar tener tu propio negocio, invertir por acá, invertir por acá. Esas son las formas de ahorrar más eficientes, las tres formas únicas que hay. Ahora, ¿cuál es el problema de simplemente ahorrar? De nada te sirve meter tu plata estancada o debajo del colchón o qué pasa, en verdad, si tienes tu plata debajo del colchón o qué pasa si tienes tu plata en una cuenta bancaria que te paga nulo el interés o 0. algo por ciento, como pagan los bancos, ¿no? Acuérdense que los bancos, ¿cómo gana dinero un banco? Un banco bien vivo. Un banco agarra y ¿cuánto te presta, no? Te agarra y te dice, te voy a prestar 100 soles a una tasa de 30, 40 por ciento anual, ya te dice. Te voy a prestar a una tasa de 30, 40 por ciento anual. Mientras que tienes ese interés a ti, esos mismos 100 soles que tú tienes en tu cuenta, el banco te da 0.2 por ciento, ¿no? La diferencia de ese porcentaje es la ganancia de un banco. Por eso los bancos son tan grandes. Entonces, imagínate, para que tú hackees eso, tú tienes que hacer esa misma dinámica como de banco. Agarrar y hackear la famosa inflación. ¿Qué pasa si tienes tu plata estancada en una cuenta bancaria debajo de tu colchón? Miren lo que pasó con las rellenitas. En 2010, las rellenitas costaban 30 centavos por unidad. Bueno, esas eran las rellenitas, uno se comparte. Qué pícara muy caro. ¿Rellenita, precio? No, 30 centavos. Hoy en día, 2024, un sol 20 causa. Se se malean, un sol 20 ya la rellenita de 30 centavos a un sol 20. incremento de precios constante que siempre se da en algún país o en el mundo. Para que se den una idea, la inflación promedio anual en el país, aquí en el Perú, es de 3% al año. O sea, cada año los precios encarecen 3%. Entonces, no es que tu plata se reduzca, sino que tu plata tiene menos capacidad de comprar cosas. ¿Ok? Esa es la famosa inflación. Y a veces, cuando la inflación sube mucho, el mercado se aguanta y deja de comprar cosas y se pone un poco más ahorrador. Y acá vamos a un ejemplo muy interesante y es la canasta básica. Miren la canasta básica del 2010 y miren la canasta básica del 2022. 10 dólares, aquí lo pongo en dólares en Estados Unidos, 10 dólares alcanzaba el 2010 para comprar un kilo de pollo. El 2022, por la inflación, 10 dólares alcanza para 0.7 kilos de pollo. Eso es un poco el poder que tiene la inflación contra tu dinero, que tienes que ganarle la inflación. Y aquí miren, para anclarlo en nuestro país, cómo ha ido incrementando año a año en esta gráfica la inflación desde 1999 hasta el 2023. Miren, los años 2000, cómo la tasa estaba muy bajita y sube el 2008, la crisis 6.7%, luego cae a 0.2 en 2009 para reactivar la economía, luego se ha mantenido más o menos en un promedio de 3%. Miren, pospandemia, cómo incrementó a 6.4, 8.5, ¿no? El mercado y ahora ya se ha regulado un poquito más a 3.2 en 2023. Entonces, más o menos, para que se den una idea, 3% anual es la inflación en el país. Y algo, otro dato importante, si hubieras dejado tu plata debajo de tu colchón los últimos 10 años, habrías perdido, perdido, entre comillas, 60% del valor de esa plata por la inflación. La inflación es un ladrón que no te das cuenta, pero ya tu dinero no vale lo mismo. Así que, el ahorro per se no es tan efectivo si quieres hablar así, porque, es más, a un amigo me decía, ¿no? Oye, me da ansiedad tener mi plata en el banco que no me pague nada, ¿no? Me da ansiedad que mi plata no esté trabajando para mí. Y creo que es un punto, si estás viendo este video, quizás tú tienes ese sentimiento ahorita, ese sentimiento de que, pucha, tengo mi plata ahí, no sé qué hacer con esa plata, tengo mis ahorritos, ¿dónde la invierto? ¿Dónde la pongo porque sé que no me pagan ni un peso? Muy bien, este video es para ti, para ti que estás sufriendo con esa ansiedad, con esa, ¿qué hago con la plata? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo un lugar seguro? Además, yo sé, yo sé que hay un montón de estafas, hay un montón de gente que te promete rentabilidades a corto plazo, altas rentabilidades a corto plazo, tranquilo. Después de este video, espero que ya puedas responder a esas estafas con fundamento para que no te metas a esas donceras y puedas invertir de manera segura acorde a tu perfil de riesgo. Y miren la importancia de invertir. Como les dije yo, yo invierto en el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. De golpe, invierto en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado con el mismo ejemplo de la canasta básica? Si tú en el 2010 invertías esos 10 dólares para comprar un pollito, un kilito de pollo, tu inversión hubiera crecido 320% en 12 años. Es decir, el 2022 hubieras comprado 2.4 kilos de pollo en vez de 0.7 que era por la inflación. Entonces, 1.4 kilos de pollo más, 320% de lo que inviertes. Entonces, más o menos para que vean el poder que tiene este interés compuesto. Muy bien, ¿Cómo invertir para ganarle a la inflación? ¿Dónde invierto mi dinero? En primer lugar, tienes los famosos depósitos a plazo fijo. Depósitos a plazo fijo en soles y en dólares. Que es, de alguna forma, el lugar o el refugio donde es menos volátil. Donde te paga un interés. Te dicen, oye, ¿sabes qué? Por el depósito a plazo te pago 4, 6% de tus ahorros en el tiempo. No se va a mover mucho, la volatilidad es exacta. Te voy a pagar eso y te confirma un banco importante que tiene alta solvencia te puede decir, te pago 4% por tus ahorros. Entonces, ya con eso, si viene un banco como un banco grande, no sé, un Credit Corp, un BCP, te dice, oye, te pago 4% por tus ahorros, oye, le gano la inflación. Si quieres mantener tu plata segura, es una inversión muy poco arriesgada porque que el banco te falle en pagarte ese interés es complicado, un banco importante como el BCP. Ahora, si viene la caja suyana y te dice, oye, te pago un porcentaje, hay mayor riesgo porque no sabes la solvencia de esa caja. Ahí uno tiene que comenzar el riesgo con la rentabilidad. Entonces, en ese sentido, el depósito a plazo es el lugar, el ámbito donde hay menor riesgo y por ende menos volatilidad y al haber menos volatilidad, la rentabilidad tampoco es tan atractiva. La rentabilidad, como ven en el gráfico, desde el año 2009, ha ido casi a la par con la inflación. Entonces, te paga ahí nomás un poquito más arriba de la inflación. Entonces, algunos dicen, claro, no es tan atractivo. Ahora, si es tu perfil de riesgo, en este mundo de las inversiones trata de no compararte, que eso es lo peor que puedes hacer porque cada persona tiene su propio perfil de riesgo, sus propias ambiciones, intereses. Entonces, tú no puedes venir y jugar, oye, qué monstruo estás invirtiendo un depósito a plazo. No, no, no. De repente, una persona se siente segura y tranquila así y bienvenido sea. Ahora, ¿dónde invertir tu dinero si quieres un poco más de riesgo? Si quieres, ¿sabes qué? Oye, yo quiero hacer crecer mi plata mucho más agresivo que la inflación. Tienes tres opciones, pero aquí me quedo con una frase de Naval Ravican que a mí me encanta. Si no posees una parte de un negocio, no tendrás un camino hacia la libertad financiera. Si no eres dueño o dueña de un negocio, no vas a ser parte de esta libertad financiera famosa, este camino de la libertad financiera. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, tú tienes tres alternativas de inversión, ¿ok? En primer lugar, los negocios. En segundo lugar, activos físicos. Y en tercer lugar, activos financieros. Si quieres poner un negocio, creo que es, y acá te cuento un poco mi experiencia, es la inversión de mayor riesgo para mí. Si bien hay un mayor riesgo, a mí me gusta poner negocios nuevos porque están más en mi control. Yo puedo de alguna forma, oye, sacarme la mure va a depender de mi tiempo, esfuerzo, dinero y al fin y al cabo depende de qué tan hábil soy en los negocios para que me vaya bien. Aquí hay dos fórmulas que quiero que se les quede grabadas. Una es, y que son dos fórmulas que tienes que ver si es que decides invertir en tu propio negocio. El beneficio neto es la métrica más importante, creo yo, las utilidades. Lo que te pagan es el famoso el retorno de tu inversión. Se va a medir por las utilidades o el beneficio neto que genera tu negocio. Y el beneficio neto es igual a las unidades que vendes por el beneficio por unidad. La multiplicación de esas dos te da el beneficio neto. Cuanto más vendas, cantidad y precio, P por Q, beneficio por unidad. Si tienes un precio con un buen margen, ese margen de ganancia por las unidades vendidas es el beneficio neto. Y ahora, hay otra fórmula que también tienen que estar claros. Tú tienes una opción que es ganar por utilidades con tu negocio o tienes una opción de hacer crecer un negocio lo suficiente como para venderlo y venderlo a un valor que te devuelva un retorno de inversión más interesante aún. O sea, al fin y al cabo el negocio no solamente te da dinero constante o es un flujo de caja que te puede dar mensual o anual con el beneficio neto de las utilidades, sino también puede ser una venta del activo, vender ese negocio más adelante. Y aquí es importante esta fórmula. El valor del activo de la empresa es igual al beneficio neto de las utilidades por un multiplicador del sector de actividad. ¿A qué me refiero con un multiplicador del sector de actividad? Normalmente, en el mercado, la gente paga distinto precio o un multiplicador un por tres, por cuatro, por cinco, por diez, dependiendo de la industria de tu empresa. Si yo te digo que tengo un puesto de limonada que vende mil soles al año, ¿ok? Y yo te digo, ¿sabes qué? Quiero vender el puesto de limonada. Tú agarras y me dices, ok, Daniel, te lo vendo a mil, te lo compro a mil, ¿no? Y yo te voy a decir, seas malo. ¿Cómo más? Si yo voy a hacer en un año mil, el siguiente año ya estás recuperando, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que estás asumiendo? Probablemente yo te lo voy a vender, imaginemos, a tres mil soles. Porque, oye, te digo, oye, en tres años recuperas tu inversión si me lo vendes, se lo compras a tres mil soles. Y de ahí todo es líquido, todo es ingreso neto para ti, así que te conviene. Entonces, hay un multiplicador. En este caso, el puesto de limonada es por tres. Pero así, hay multiplicadores por la industria. Pero bien, vamos a lo nuestro. Entonces, esto quiere decir que cada negocio, cada industria tiene un propio multiplicador. Y a veces tú, en base a la industria tecnológica, a veces paga en Estados Unidos, ¿no? Ustedes tienen que identificar en qué multiplicador se encuentra tu empresa y en algún momento pueden venderla a un multiplicador interesante. Así funcionan las startups, por ejemplo. Las startups también no solamente tienen varios dos caminos, ¿no? Tres caminos. O se pagan utilidades o salen a bolsa y con bolsa venden acciones al mercado y ahí se hacen ricos las personas, los fundadores. O venden la totalidad de la empresa a un jugador y hacen el famoso exit, ¿no? Este es el exit del negocio, lo vendes y listo, te olvidas y chao. Normalmente te quedas, pero más o menos por eso es importante el tema del valor del activo. Eso sí tienes un negocio propio. Ahora, la mayoría, el común denominador que está acá probablemente no ponga una startup. De repente tienes tu bodeguita, tienes tu marquita de ropa que quieres vender y esa marquita de ropa, bacán. Hace la misma fórmula, ¿cuánto vendes? 4X, 3X, dependiendo del que te compre o el perfil de riesgo del que te compre. No hay ningún precio al final. Cualquier precio que pongas es al aire, pero hay una referencia en el mercado para que no te vayas en flor. Muy bien, y ahora vamos a lo nuestro, los activos financieros. Antes de eso, me gustaría entender lo que es, o sea, para que entiendan que es la inversión, es poner tu plata en un lugar para que esa plata trabaje para ti. Activos es algo que no necesariamente el activo en sí mismo te trae beneficios a ti sin que tú hagas nada. Simplemente tú pongas tu plata y el dinero solito trabaja para ti. Hay dos tipos de activos, de activos financieros. El activo de la renta fija y la renta variada. ¿Cuál es la renta fija? La renta fija es, por ejemplo, los bonos. Los bonos, ¿qué son los bonos? Voy a explicarlo en sencillo, perdónenme amigos técnicos, espero que ustedes siendo técnicos no vean este video porque este video es para principiantes. Pero el bono funciona de esta manera. Viene Wong y Wong agarra y me dice, necesito plata para financiar mi negocio, para mi expansión en Latinoamérica. Quiero expandir Wong en toda Latinoamérica y necesito plata, por favor. Todos los que quieren apostar por mí, por mi negocio, por favor, necesito un préstamo de 10 mil dólares y pago por esos 10 mil dólares una tasa de 5%. Entonces, la institución, que es en este caso Wong, tú le prestas a Wong 10 mil dólares y Wong te devuelve un interés de 5% anual, entonces cada año te va a pagar 500 dólares, 500 dólares, 500 dólares, 500 dólares. Es un bono que te paga dependiendo del riesgo que tiene el negocio. Una cosa es que Wong pida plata y otra cosa es que la bodeguita de mi mamá pida plata. Es muy distinto porque en la bodeguita de mi mamá hay mayor riesgo y como hay mayor riesgo la bodeguita de mi mamá se va a tener que ver obligada a pagar un interés más alto que 5% anual. Por ejemplo, en Cambista, cuando recién empecé Cambista que es este negocio donde cambio dinero, yo pedí prestado dinero para poder cambiar soles y dólares y fui donde prestamistas y dije, chicos, yo estoy pagando al día de hoy 12% anual que está por encima del mercado pero compensaba el riesgo del negocio. Oye, ¿qué pasa si el negocio quiebra? ¿qué pasa si manejas el negocio? ¿si te vas a otro lado y te escapas con la plata? No sé, hay mucho más riesgo que un Wong venga y te pida prestado. Hay mayor institucionalidad y seguridad en una gran empresa como Wong o que venga el gobierno de Estados Unidos y te diga, hola, doy bonos a 3% o 4%, porque claro, ellos ya saben que el gobierno es muy raro que no te pague el gobierno de Estados Unidos o el gobierno peruano. Entonces, eso es un bono. No quiero entrar en el tema de bonos porque también hay un mercado de bonos. Es decir, tú tienes un préstamo y dependiendo de la tasa puede cambiar el precio del bono. Pero no quiero entrar a eso para no complicarnos. Va a haber un video sobre eso exclusivamente sobre el tema de bonos. De hecho, los bonos, como son renta fija, tienen menor volatilidad porque te dicen, oye, te voy a pagar 5% y te voy a pagar 5%. Eso no debería cambiar en una institución seria. A diferencia de, por eso se llama renta fija, que es algo fijo. Te pago fijo 5% a no. A diferencia de los activos financieros. La renta variable. En donde tienes una rentabilidad más incierta y va a depender de varios factores. La volatilidad es mucho más agresiva y hay un mayor riesgo. Pero al mismo tiempo, como hay mayor riesgo, mayor posibilidad de retorno de la inversión. Aquí es como una renta variable, es como que le des dinero, en vez de tú poner tu negocio de rellenitas, le das esa plata a los fundadores de rellenitas a hacer crecer el negocio y tú eres parte dueño, al ser dueño de las acciones, al comprar parte de las acciones del negocio, eres dueño de ese negocio y ese negocio te debería pagar ya sea de dos formas. Una forma es que tú entres a un precio hoy, por ejemplo, Apple cuesta 300 dólares la acción y si el negocio sigue creciendo, ese valor de acción va a crecer, no sé, imagínate, 400 dólares. Si tú entraste a 300 dólares, vendes esa acción a otra persona, a otro postor, en un año, a 400, ganaste 100 dólares. Es una forma de ganar invirtiendo tu plata en Apple. La otra forma de ganar invirtiendo tu plata en Apple, algunas empresas, no todas, pagan dividendos. Entonces, un porcentaje de lo que generan de utilidad los negocios pagan dividendos a todos sus inversionistas y eso se paga normalmente cada trimestre. Lo normal es cada trimestre te cae un porcentaje de esos beneficios que se han dado. Tú puedes ver eso también en el análisis de resultados de los negocios, pero más o menos es las dos formas en las que te paga una renta variable como en el caso de las acciones de Apple. Muy bien, si has llegado hasta aquí, te preguntarás ya, Daniel, pero muy bien, y ese lugar, ese ámbito, área, donde hay el intercambio entre empresas que necesitan financiamiento e inversionistas que le dan por un retorno de la inversión, ya sea con bonos o con renta variable, renta fija, renta variable, a toda esa dinámica, a ese intercambio, se le llama la bolsa. Cuando te dicen estoy invertido en la bolsa, quiere decir que está dentro de esta dinámica de intercambio entre empresas, personas, gobiernos que necesitan financiamiento y personas que quieren rentabilidad de su negocio. Todo eso se le llama el mercado de valores. Para ti, para campeón, y cada país tiene su propio mercado de valores, como empezamos o hablamos al comienzo. El Perú tiene un mercado de valores de, como vimos, 2 millones de personas frente a 193 millones de personas en Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos es mucho más líquido porque hay mucha gente intercambiando valores. Entonces, siempre vas a encontrar postores que compren y vendan. Acá, y me pasó a mí, compré una acción a través de una plataforma de un broker aquí peruano en la bolsa peruana porque a veces listan negocios de afuera aquí. Compré una acción de Apple. La quise vender aquí en la bolsa peruana y no encontré un postor. Nadie me la quería comprar. Entonces, no pude ganar lo que quería ganar. En Estados Unidos tú la vendes y la vendes y al toque entras un comprador. Es tan rápido, tanta liquidez, tanto volumen que siempre encuentras un postor que lo compre. Entonces, aquí en el Perú es difícil porque es menos líquido el mercado. Muy bien, y aquí entramos a un concepto básico, al concepto básico del riesgo rentabilidad. Y es que toda inversión tiene un riesgo. Esas personas que te dicen invierte sin riesgo, que no sé qué cosa, sí, asegurado tu plata, 30% al año, que no sé, es estafa. Nadie te puede asegurar un riesgo en el futuro. Nadie te puede asegurar un retorno fijo en el futuro. Ni siquiera los que te ofrecen, sí, el bono de repente te dicen te pago un interés, un bono de interés fijo, una renta fija. Sí, pero ¿qué pasa si esa empresa quiebra y no te puede pagar? Es un riesgo. De repente, dependiendo de la empresa es menor, prestarle una empresa plata no lo sabes. De repente, esa empresa quiebra y no te pagó. Siempre hay un riesgo que te paguen y ahí eso se mide con el factor riesgo-rentabilidad. A mayor riesgo dirían mayor rentabilidad, ¿no? Y a menor riesgo, menor rentabilidad. Así de sencillo. Ahora, la teoría de riesgo-rentabilidad no siempre se cumple. Entonces, si alguna empresa te dice oye, invierte tu plata porque te voy a dar por esta empresa 30% anual, tú dices, ok, el riesgo debería ser bastante alto. No me digas que no hay riesgo en mi inversión. No existe eso. No existe. Entonces, ahora, sin embargo, esta teoría de mayor riesgo, mayor rentabilidad no siempre se cumple. ¿Por qué no siempre se cumple? Porque somos seres humanos. No somos robots. ¿Y a qué me refiero con eso? Nuestras emociones influyen muchísimo en nuestras inversiones. Pues tú dices, claro, yo quiero invertir en Apple y meterle toda mi plata a Apple. Ahorita ha caído la bolsa y ha caído como 10-15% Apple, ¿no? Buffett sacó su plata de Apple, de su inversión, sacó el 50% de su inversión en Apple y Apple se ha ido al piso, 15%. ¿Tú ves eso? Tú ves que tus 100 dolaritos valen 75 dólares ahora y a veces las emociones nos ganan y no solamente estás escuchando va a haber recesión, va a haber recesión, ¡ah! ¡Pum! Vendes. Porque no necesariamente el riesgo de rentabilidad es adecuado. Tú quisiste, en ese momento tenías ganas de arriesgar mucho porque veías el mercado subiendo, pero somos humanos y estamos expuestos a nuestras emociones. Y además, también a no conocernos personalmente. ¿Cuál era tu perfil de riesgo? ¿Eras un perfil un poco más conservador o más arriesgado? Ahí, cuando la bolsa se cae, es donde aparecen las verdaderas personas. Ahí nomás es cuando aparecen esas personas que decían, sí, yo estoy dispuesto a subir el riesgo. Se cae un poquito el 10% de la bolsa y ¡ay! Venden. Tu perfil de riesgo no es arriesgado, era más conservador. Entonces, tienes que tener cuidado con cuál es ese perfil de riesgo que tienes y conocer cuál es ese perfil y ser muy transparente contigo mismo. De hecho, nosotros en Flip tenemos un perfilador de riesgo. Puedes entrar totalmente gratis, haces tu proceso y te decimos si eres una persona muy conservadora, conservadora o un poquito más arriesgada. Eso con unos animalitos bonitos para que sea más dinámico la cosa. La cobra chorada, el panda zen y el búho consciente. Ahora, ¿cómo recomiendo entonces armar tu portafolio de inversión? Yo te diría cuatro puntos. El primer punto es ¿cuál es tu perfil de riesgo? El perfil de riesgo si es conservador, moderado o agresivo. Esos son los tres perfiles de riesgo. Los muy conservadores vienen a ser más bonos, que es una más renta fija, es una mezclita ahí de bonos, los bonos más interesantes en Estados Unidos, que es una mezcla un poco más fija, pero la rentabilidad no es tan atractiva, ¿no? Cuatro, cinco por ciento. Pero no se mueve. La volatilidad está como que más clarita, más como fija la rentabilidad. En el moderado, que es un intermedio entre conservador y agresivo, es una mezcla de bonos con acciones de empresas de Estados Unidos. Y en el agresivo, es una mezcla de solo acciones y solo empresas. Entonces, yo personalmente, todos mis ahorros personales están en el fondo arriesgado de la cobra chorada, que es el fondo más agresivo. Es básicamente el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Es decir, el riesgo de que mi inversión se vaya al hoyo es que las 500 empresas quiebren al mismo tiempo. Entonces, ahí. El segundo punto es definir el objetivo. ¿Cuál es tu horizonte de inversión? ¿A qué tiempo quieres meter tu plata invertida? ¿Cuál es el tercer punto? La rentabilidad que esperas lograr. Dependiendo de eso, también vas a decir, ok, ¿dónde vas a poner tu dinero? Aquí, yo lo que les digo es, si quieres una mayor rentabilidad, a veces al comienzo, se necesita concentración. Y si quieres menor riesgo, diversificación. Y menos rentabilidad, quizás, pero no tan explosiva como la concentración. Si tú invertías, por ejemplo, hace 10 años en Tesla, hoy tendrías, pues, muchísimo dinero porque concentraste todo en Tesla, pero el riesgo era más alto. Si tú diversificas, es una especie de un combinado de riesgo o rentabilidad interesante también porque más o menos el SAP 500 en promedio anual crece 10%, pero no tan explosivo como Tesla. Y cuatro, eliges el portafolio, defines la mezcla de instrumentos en base a ese perfil de riesgo, ese objetivo que tienes y esa rentabilidad que esperas. ¿Cuál es mi consejo personal? Mi consejo es invertir en dólares y en Estados Unidos. Es históricamente, y ahorita les voy a mostrar cómo se ha comportado Estados Unidos, es el mercado más eficiente y profundo del mundo. Es la moneda más estable en el tiempo. El segundo paso es diversificar tu inversión. ¿Y cómo diversificas tu inversión? Con los famosos ETFs. Los ETFs son como bolsitas que agrupan un montón de activos dentro y que tú puedes de manera eficiente a nivel de costos, a nivel de costos porque cada inversión hay comisiones de por medio en distintos activos y cada vez que vas invirtiendo la inversión en esos activos te va habiendo fees si es que entras por un broker normal. Muy bien, ¿cómo entrar a invertir en los famosos ETFs? Las empresas administradores de dinero más grandes de Estados Unidos son BlackRock y Vanguard y ellos han hecho fondos de inversión que invierten exactamente ahí. Entonces, ellos como que crean un pozo que recauda la plata de muchos inversionistas. Mil personas que cada uno pone mil dólares. Entonces, tienen un pozo de un millón de dólares para comprar juntos ese fondo en un ranking específico como el S&P 500, un ETF específico. El S&P 500, por ejemplo, tiene 5% en Microsoft, 4% en Apple, 4% en Nvidia y así sucesivamente en las 500 más importantes. Estos fondos se llaman ETF que significa Exchange Traded Funds y así hay casi con todos los índices. Como estás diversificado, ese riesgo se mitiga y como estás en las mejores empresas, en este caso en el S&P 500, tus probabilidades de rentabilidad positiva crecen cada vez más con años buenos y los malos no caen tanto porque está diversificado. Y así como hay bolsitas de empresas como el S&P 500 o el Dow Jones o otros ETFs interesantes, también hay lo mismo con bonos. De hecho, en nuestro fondo, en el fondo mutuo, en el fondo más conservador, tenemos este ETF, por así decirlo, de bonos. Hay ETFs que compran los mejores bonos recurrentemente y generan también una rentabilidad interesante. Ese es el fondo más conservador. Y la última recomendación que les hago es seguir una estrategia pasiva. Invertir es aburrido, es aburridísimo. No vayan a decir que me vacila la adrenalina. De repente te gusta y puedes tradear una platita que tengas ahí como para ti enviar. Pero la mejor inversión está demostrado es la pasiva, la aburrida, la de largo plazo. No especular. Quedarse nomás a largo plazo es lo que funciona en general. Así que dejen de estar como brillando con estrellitas de la rentabilidad. Tranquilos. El largo plazo te da sus recompensas. Así como los buenos hábitos a largo plazo te traen mejores resultados en tu vida, lo mismo es con el dinero. A largo plazo el interés compuesto hace su magia. ¿Por qué invertir en dólares? Miren la moneda en este gráfico de aquí. Comparen el crecimiento del PBI desde el 2003 de Estados Unidos, mercados emergentes como el país, nuestro país y el mercado europeo. Miren la volatilidad de los mercados europeos emergentes contra Estados Unidos. Miren la diferencia del pico de crecimiento que tiene Estados Unidos con el resto de mercados. Está demostrado. La historia habla de que el país más profundo y eficiente a nivel de dinero es Estados Unidos. Aquel que odia a Estados Unidos aquí que está viendo este video, la historia habla por sí sola y la estadística habla por sí sola. Como vemos acá y mira, acá lo comparo con mercados emergentes, América Latina, Europa, Estados Unidos ha crecido en el 2009 671% comparado con Europa que es 148.2%, Perú 156%, mercados emergentes 88%, América Latina 43%, entonces la historia habla por sí sola a pesar de las crisis que pueden haber habido, por ejemplo, el 2008, la crisis que hubo en la pandemia y distintas crisis, a pesar de eso, el mercado estadounidense también se recupera. No solamente es el que más rinde en el tiempo, sino que se recupera más rápido. ¿Qué es mejor? ¿Comprar o vender en el precio? Comprar en el precio más bajo y vender en el precio más alto o mantenerse invertido en el largo plazo. Para que se den una idea, las inversiones pasivas, si tú inviertes en el S&P 500, le estás ganando al 95% del mercado. Definitivamente le vas a ganar al 95% del mercado. Si inviertes el primer año, será 60%, pero si es a 15 años, 95% del mercado. Y ese 5% que le gana al S&P 500 se renueva cada 15 años. No son los mismos cada 15 años. Entonces, de hecho, si quieren ver también el video más completo del S&P 500, se los voy a dejar acá para que lo vean, pero es muy interesante esto. Al final, si quieres ganarle a la gran mayoría del mercado, invierta en el S&P 500. Es lo más seguro que hay. Las 500 empresas más importantes crecen, son las mejores, más bacanes también. Está Netflix, está Meta, está Microsoft. Entras ahí y te ganas con los grandes fundadores del mundo que están haciendo crecer sus empresas. Se ha demostrado que si tú compraras o vendieras así en chiquito, en la mejor, en la mejor tasa siempre, con el mismo capital, la inversión a largo plazo igual termina siendo más constante y le gana a ese tradeo, a ese trading constante que se le dice en el corto plazo. Y la otra es, hay un montón de objeciones de invertir. ¿Por qué no esperar? Mejor al mejor momento. Los precios han subido demasiado, mejor espero que caigan, el mercado está caro, mejor espero que esté más barato, hay mucha volatilidad, mejor vendo. Esos son los famosos comportamientos en base a suposiciones de lo que puede pasar en un futuro. Y acá es una cuestión importante, nadie puede saber qué pasa en el futuro, nadie, absolutamente nadie. Tú no sabes cuáles son esos días que van a hacer tu dinero crezca realmente a un pico interesante. Y miren este gráfico que me encantó aquí. Si tú a una inversión de 30 años le quitas los 20 mejores días, a 30 años, tu ganancia anual de 8.6% baja a 4%. A 15 años, si le quitas los 20 mejores días, esa ganancia de 8.5% anual baja a 0%. Tú no sabes nunca cuándo van a ser esos 20 días, nadie puede predecir el futuro. Y por eso mismo es mejor time in the market, le dicen, que timing the market. Es decir, es mejor estar tiempo invertido, mucho tiempo invertido, que tratar de timear el mercado, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, ya vamos terminando. Algunos pequeños aprendizajes cortitos de esta pequeña masterclass básica, como le digo, muy básica, muy esencial, no les he mostrado a profundidad términos técnicos, no he entrado a la historia del S&P, no he entrado a la historia del Dow Jones, no he entrado a las bolsas de distintos países a profundidad, no he entrado a lo que es los bonos, no he entrado tampoco a ver las acciones, no he entrado a valorizar una empresa que también es otro cantar. Déjenme en los comentarios por favor qué les gustaría que desarrolle más para yo poder armar un video para ustedes mucho más profundo. Pero hasta ahorita algunas cosas importantes. El dinero está para comprar tu libertad, no es un fin en sí mismo, es un medio para comprar tu libertad. Otro punto que he aprendido en el tiempo que no lo he mencionado pero la riqueza no se mide en base a cuánto dinero tienes sino en base a tu comportamiento con ese dinero, tu relación con el dinero. Trata de no buscarla, llamar la atención con las cosas que estás gastando en general. Trata de no llamar la atención porque a veces cuando uno gira a aparentar más menos rico es. No confundas ser adinerado justamente con ser rico. Hay un punto importante que lo menciona la psicología del dinero de Morgan Husser. Aquí también otra cosa que dice Warren Buffett enfócate en no cagarla, enfócate en no fregarla en vez de tener altas rentabilidades. Enfócate en no perder que es más importante que ganar mucho. Otro punto importante sobre esto, la magia del interés compuesto es real. El interés compuesto es esta magia le dicen esta octava maravilla que es que cuando ustedes invierten 100 dólares el año siguiente, si hace 10%, el año siguiente ya no va a ser sobre esos 100 dólares sino va a ser sobre 110 dólares y así es donde tu dinero empieza a largo plazo generar rentabilidades muy interesantes. Warren Buffett creo que alcanza su billón de dólares recién a los 60 y algo años. ¿Por qué? Porque ya el interés compuesto hace lo suyo. La bola de nieve va trabajando su trabajo pero Warren Buffett invierte desde muy chico, muy chiquito. Entonces el tiempo es tu mejor aliado en este tema de inversiones. Por eso es un video que me hubiera gustado ver hace 10 años. Ahorra e invierte primero. Ese es otro aprendizaje que hemos tenido hoy día. O sea, apenas te entre tu dinero tengo un porcentaje disciplinado, automático para poder ahorrar e invertir. Y otro punto importante que he aprendido en el tiempo es evita compromisos financieros que pongan en riesgo tu futuro. Si te vas a meter a una deuda como diría la casa de playa o a una deuda gigantesca con tu casa y no tienes el capital para pagarlo necesariamente, míralo bien, sopesa bien, es una decisión importante. Te vas de un MBA, te compras tres carros, dos, un carro, lo que sea, pero cuidado con esos compromisos financieros que pueden poner en riesgo tu futuro e hipotecar tu vida. ¿Cómo me organizo yo? Aquí esto lo aprendí de un amigo mío, mi socio de Emprende Brothers que es Diego Poblete, me dio este grafiquito que me pareció muy sencillo, es de él, lo pueden ver también en inversionsimple.com, es un gran amigo y me ayudó mucho a entender cómo organizarme. Antes, mis ingresos, que es mi trabajo, mi salario, así cubría mis gastos, ¿no? Pagaba mi alquiler, mi hipoteca, mi gasolina, mi ropa, entretenimiento, etcétera y cuando no me alcanzaba esos gastos, me endeudaba, ¿no? Tarjeta de crédito, préstamos personales, préstamo vehicular que aumentan mis gastos, ¿no? Aumentan mis pasivos, generan más gastos. Un pasivo, por ejemplo, de un carro te genera mayores gastos en el día a día, entonces no solamente la tasa de interés del carro que tienes que pagarle al banco, sino también está el mantenimiento, está llevarlo, pues, a lavar, la gasolina, son pasivos que te van generando y eso aumenta tus gastos y tú estás todo el tiempo ahorcado porque tus ingresos tienen que cubrir tus gastos. La forma de organizar que me enseñó Diego y me gustó y hasta el día de hoy lo hago fue mis ingresos, que sea el negocio que tengo, mi salario, mis inversiones, son para comprar activos. ¿Se acuerdan que les puse la frase de Naval Ravikant? Compren activos y los activos tienen que cubrir sus gastos, propiedades, acciones en bolsa, inversiones en depósito a plazo, libros y cursos, facturas por cobrar, un negocio propio nuevo, activos que van generando y van cubriendo esos gastos del día a día ¿para qué? Para que finalmente pase esta maravilla de aquí, que es que tus activos generen tal nivel de ingresos hasta que los ingresos de tus activos sean iguales a los gastos, a la cantidad que gastas en un mes. El día en que tus activos cubran tus gastos fijos, tus gastos esenciales, ese día vas a ser libre financieramente, sin necesidad de tu tiempo, sin necesidad de que tengas que trabajar. El día en que tus activos cubran esos gastos fijos, eres libre financieramente. Entonces, para mí ese es el norte. El norte es poder trabajar en aquello que me gusta. Al día de hoy creo que ya lo puedo hacer, puedo trabajar en crear contenido para ustedes, puedo trabajar en cosas que me gustan porque de alguna forma tengo activos que están cubriendo eso. Tengo un libro, tengo varios negocios que me dan cierta rentabilidad, tengo mis inversiones en flip, tengo varias cosas que me dan constantemente y que cubro esos gastos esenciales de mi vida. Creo que esa es la meta de mucha gente que quiere simplemente trabajar en lo que le gustaría. De repente, no tirarse a la panza mirando arriba, pero sí le gustaría dedicarse a aquello que aman y no tener que estar preocupados por el dinero. Y así me organizo yo, como les dije al comienzo. 20% primero de mis ingresos los destino la gran mayoría a flip, gran mayoría de mis ingresos los pongo en flip y esos son para la universidad de mi hija, para su colegio también, más adelante, para el futuro con mi familia en general. Entonces, eso es como que una inversión que tengo sagrada que la pongo ahí en flip. También tengo algunos activos muy chiquitos en bolsa, me gusta también jugar también, a veces un poco de adrenalina también es importante. Yo invierto en algunas acciones como fondo de timba, le llamo yo, en donde analizo empresas y entro con un fondo más chiquito, un fondo más experimentando. Tengo mis negocios propios, tengo un inmueble que espero vender, es un inmueble que he comprado, es para poder alquilarlo y de ahí más adelante venderlo. Y también otra forma, otro activo es el contenido. Al final, el contenido es un activo que puede de alguna forma traerme creces en el futuro como este video de YouTube. Espero que tenga buena pegada. Y eso es así como me organizo. Lo básico, por así decirlo, de inversiones, espero que les haya servido, sobre todo a aquellas personas que no tienen idea del mundo de las inversiones. Eso es un poco, espero que en verdad el objetivo del video no es que ya sepan invertir al 100%, sino que les dé un poquito más de curiosidad para que entren un poco más en este mundo y puedan lograr esa libertad financiera que todos buscamos. La idea es, si ustedes quieren algo un poco más de profundidad sobre algún tema que les haya llamado la atención o que no les haya quedado tan claro, por favor, déjenmelo en los comentarios, ahí yo voy a estar respondiendo y espero que les haya servido y gustado este video. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.